Arma tu visor de realidad virtual. Los materiales que necesitas son tijeras, lápiz o marcador, pistola de silicón, regla, compás, botella de plástico con tapa rosca, cútero exacto y goma de borrar. Corta un cartón de 29 cm x 22 cm. Realiza las siguientes marcas sobre el cartón. Estas servirán para ser el cuerpo del visor. Las líneas punteadas indicarán los dobleces. El cartón tendrá las siguientes medidas. Sobre la base del cartón mide 14.5 cm y marca 3.5 cm de altura de esta manera. Utiliza el compás para trazar un semicírculo. Marca 6.5 cm en la base del cartón. Después marca 3.5 cm de altura. y traza nuevamente un semicírculo con el compás. Sobre otro rectángulo de cartón de 13 cm x 7 cm realiza las siguientes marcas. 3.5 cm, 3 cm, 3.5 cm y 3 cm. Une las líneas. Estas servirán para determinar la posición de las lentillas. A continuación marca 2 cm a los lados y utiliza la tapa rosca para marcar la posición de las lentillas. Recuerda hacer la marca para el espacio de la nariz. Corta la primera pieza que marcaste y verifica que las medidas sean correctas. Si eres niña o niño, pide ayuda a una persona adulta. Ahora corta el semicírculo que también trazaste. Corta la parte superior del cartón. Y por último corta la parte frontal. Corta la parte frontal. Con el borde sin pilo de las tijeras marca las líneas punteadas y dobla. Ya casi está listo tu visor. Varte cuatro círculos sobre el cuerpo de la botella utilizando la tapa rosca y córtalos. Si eres niña o niño, pide ayuda a una persona adulta para hacer los cortes. Tendrás cuatro círculos que serán las lentillas del visor. Pega dos círculos dejando un espacio para que agregues agua. Cuida que el agua no toque el silicón y sella completamente. Ahora pégalas a la parte frontal del visor de esta forma y deja secar completamente. Pega la pieza frontal al cuerpo del visor y después los lados de esta manera y asegúrate que no se muevan. Después, pega la parte superior. ¡Listo! Elige un video en realidad virtual y coloca tu dispositivo. Comparte tu visor en las redes sociales del Centro de Cultura Digital. Gobierno de México No, hayonas a luchada, mi crushidad, se vuelven a la parte superior de este・・・ Trencia y cimientos.